Conforme pasan las horas, la situación política entre España y Argentina se va asentando, pero sobre todo, la percepción nuestra va dejando cada cosa en su sitio y ya podemos extraer unas conclusiones más en frío. Primero, que Javier Milei no ofendió a nadie. Segundo, que fue Pedro Sánchez quien se dio por aludido a las palabras de Javier Milei. Tercero, que Javier Milei no tiene por qué pedir culpa a nadie porque culpa no tiene. Y cuarto, todo lo que ha hecho el gobierno a partir del comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, no es más que una muestra más de la egolatría del presidente del gobierno español. ¿No te lo crees? Vamos a analizar estos cuatro elementos y quédate hasta el final porque además te diré a qué responde esta estrategia por parte de Pedro Sánchez, qué es lo que busca. Está muy claro, pero bueno, esto lo dejamos para el final del vídeo. Venga, vamos allá. Bien, mira, no te voy a poner el recorte del vídeo de lo que dijo Milei porque yo creo que hacerlo sería entrar al juego de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez lo que quiere es que pongamos la atención en el vídeo de Javier Milei. ¿Por qué? Porque al poner la atención en el vídeo de Javier Milei lo que hacemos es de alguna manera obligarnos moralmente a ver si Javier Milei pide disculpas. Pero es que Javier Milei no tiene que pedir disculpas a nadie. ¿Por qué? Porque utilizó una táctica que hizo que Pedro Sánchez cayera en prácticamente su propia red. ¿Por qué? Porque Javier Milei lo que dijo fue, y luego cuando tienes la mujer corrupta te ensucias y te tomas cinco días para pensarlo. Pero no habló de Pedro Sánchez, no nombró a Pedro Sánchez, no nombró a Begoña Gómez. Tú me dirás, vale, fácil, blanco en botella la alusión, ¿no? Sí, es cierto, pero ojo, cuidado con eso porque el discurso de Javier Milei era un discurso sobre socialismo, sobre Argentina y podría ser simplemente ahí algo que él haya dejado ahí para ver si el presidente del gobierno español se daba por aludido. Y de hecho el presidente del gobierno español lo que hizo fue darse por aludido, entender que esa palabra estaba dirigida a él. Y entonces en este juego dialético realmente gana Javier Milei porque hace que Pedro Sánchez caiga de alguna manera en su trampa, ¿no? Es Pedro Sánchez quien se ha dado por aludido ante la palabra de Javier Milei. Por tanto, Pedro Sánchez quien se está delatando ante este acontecimiento como posible marido de una persona corrupta. Y por tanto puede ser el mismo Pedro Sánchez quien esté posiblemente admitiendo, debido a esta alusión, el hecho de que su mujer podría ser la corrupta, ¿bien? Pero tenemos un segundo punto importante y es esa posible intromisión en asuntos internos de un presidente o un político extranjero. Contrariamente a lo que hizo Pedro Sánchez en su momento durante las elecciones argentinas, cuando desde el estrado del Congreso de los Diputados dijo que ojalá ganara Massa en lugar de Javier Milei las elecciones argentinas, eso sí que fue una intromisión, nombrando específicamente al Milei y su esperanza de que ganara Massa en lugar de Milei. Eso sí que es una intromisión. Sin embargo, lo que ha hecho Milei no es ninguna intromisión en asuntos interiores de un Estado. ¿Por qué? Simplemente porque Begoña Gómez, aún dando por válida esa alusión, no es una cuestión de Estado. Begoña Gómez no está protegida por ningún asunto de Estado. No hay ninguna normativa que regula la relación de la mujer con las estructuras, de la mujer del presidente con las estructuras estatales. Begoña Gómez no es una institución estatal, por mucho que Pedro Sánchez, con este discurso, con las declaraciones de Álvarez, quiere hacer parecer que sea así. De alguna manera, Pedro Sánchez con esto lo que quiere es elevar su mujer a la condición de primera dama, condición que no existe en la Constitución española. Begoña Gómez es una ciudadana civil como tú, como yo, y por tanto, cualquiera que se meta con ella se está metiendo con un civil, no se está metiendo con ninguna institución estatal. Y esto tenemos que entenderlo. Por tanto, Javier Milei ni se está metiendo con asuntos internos de la política española, ni está faltando el respeto a los españoles, porque eventualmente se estaría dirigiendo a una persona concreta y no a los españoles. Otra cosa que Javier Milei hubiese dicho, los españoles son corruptos y luego se toman cinco días cada vez que le pasa algo, ¿no? No fue una generalización hacia la cultura con las instituciones españolas. Por tanto, ahí tampoco hay una intromisión en los asuntos internos y políticos. Es muy importante porque esto nos lleva al tercer punto, que es esa demostración de la egolatría del presidente Sánchez, del presidente del gobierno Sánchez. ¿Por qué? Porque claramente elevar a la mujer a condición de primera dama y hacerla parecer como una institución estatal es una forma de egolatría, es una forma de querer poner a su familia en el centro y que ocupe todo aquello que le pertenece y le es cercano, una condición que sin embargo no tiene. Pero es más, está elevando su condición de presidente a una supuesta institución de todos los españoles, como si ofender a Pedro Sánchez fuera ofender a todos los españoles, como si buscar el enfrentamiento directo con Pedro Sánchez fuera faltarle el respeto a todos los españoles. Esto es lo que nos quiere hacer creer Pedro Sánchez y el ministro Álvarez con esas declaraciones, con la exigencia de una disculpa debido a que ha faltado el respeto a los españoles. Pero esto no deja de ser una demostración más de esa egolatría del presidente Sánchez que se cree la expresión elevada a la política de todo lo que es la voluntad de todo un pueblo, un pueblo que ni siquiera le votó en mayoría. Ni siquiera en mayoría, no digo en mayoría absoluta, no, ni siquiera en mayoría. Fíjate cómo todo esto delata esas tres cuestiones, ¿no? Primero, que Pedro Sánchez ha cometido un error dándose por aludido y, por tanto, admitiendo posiblemente que su mujer sea corrupta. Segundo, haciendo parecer esto una intromisión en asuntos interiores de política de un país cuando su mujer no tiene nada que ver con los asuntos políticos de España. Y tercero, esa egolatría por creerse, de alguna manera, la representación política de la voluntad de todos los españoles. A mí, yo no soy español, ¿vale? Pero a la persona que yo tengo a mi alrededor le he preguntado y nadie se siente ofendido por Javier Milley. Por tanto, es una cuestión entre Milley y Sánchez que tendrán que resolver ellos solos. Y que por eso no tiene por qué Sánchez meter a todos los españoles, por así decirlo, en esta pelea, cosa que está tratando de hacer, además de meter a más instituciones españolas. Pero, ¿a qué responde todo esto? ¿Qué es lo que busca Pedro Sánchez con todo esto? Con esto el gobierno busca un cambio de relato. Eso es importantísimo, ¿vale? Porque el objetivo de todo esto, siempre tenemos que ir a ver cuál es el objetivo del psicópata, del perverso, narcisista, a la hora de buscar realizar ese tipo de actuaciones. Es extraer una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que quiere extraer Pedro Sánchez y el gobierno? Un cambio de relato. A través del cambio de relato que consigue, consigue posicionar a Milley y a la derecha como en la posición de aquellos que tienen que dar una explicación. Cuando, sin embargo, quien tiene que dar una explicación es Begoña Gómez y es el presidente sobre el motivo por el cual Begoña Gómez ha realizado todas esas actuaciones. Es Begoña Gómez que está siendo imputada por tráfico de influencias y tiene que demostrar su inocencia. ¡Ojo! No perdamos de vista esto. Lo que pretende con este gobierno es mover el foco, mover el foco de la atención pública hacia Milley para descargarlo de Pedro Sánchez y de todas las tropelías de este gobierno, ¿no? Y de toda esa carga de la que está pendiente de juicio la mujer de Pedro Sánchez. No olvidemos que la mujer de Pedro Sánchez está imputada. Es ella ahora que tiene que aportar al juez las pruebas de su inocencia. Pero fíjate cómo con todo esto se trata de desviar el foco haciendo creer a la opinión pública que ahora es Milley y es la derecha quien está en el deber moral de disculparse, ¿no? Es un claro ejemplo de manipulación, ¿no? De mover la ventana de Overton en ese sentido. Pero también te voy a decir, para terminar el vídeo, de por qué esto no va a ser efectivo para el gobierno. No va a ser efectivo porque es una muestra de sobreactuación, es una muestra de que el gobierno está siendo, y que Pedro Sánchez está siendo acorralado, y no va a ser creíble, sobre todo a nivel internacional. Primero, porque la población argentina en España y la población argentina a favor de Milley en España es mucha. Y yo creo que es la mayoría. Y lo que puede conseguir el gobierno es que se movilice. ¿Qué va a pasar si el próximo fin de semana, que además hay una manifestación del Partido Popular, también se manifiesten los argentinos en España en contra del gobierno por cómo el gobierno ha tratado a Javier Milley? ¿Qué va a pasar si los argentinos se van, la comunidad argentina, se va a manifestar en España en contra del gobierno de Pedro Sánchez? Lo deja prácticamente en calzoncillos delante de la comunidad internacional. Pero es más, la comunidad internacional no se va a distraer de esto. Porque para la comunidad internacional la situación crítica la tiene Pedro Sánchez, que es un presidente que tiene una mujer imputada por tráfico de influencias y que no ha querido dimitir. La anomalía para la comunidad internacional es el gobierno de Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez que no ha dimitido, tenido una situación como esta. Porque de haber dimitido a Pedro Sánchez en una situación como esta, no estaríamos en este tipo de peleas. Este tipo de peleas no se darían. Pedro Sánchez con esto quiere y pretende mover el foco de la comunidad internacional hacia Milley, haciendo creer que Milley ha insultado al presidente. Pero la comunidad internacional tiene clarísimo de cuál es el calado del presidente de España y que el presidente de España está en entredicho por lo de la amnistía, pactar con terroristas, tener un grave caso de corrupción que afecta a su partido con el tema de las mascarillas. Tiene la Fiscalía Europea detrás con el tema del caso Coldo y lo que se hizo con el dinero de los fondos europeos, el gobierno de Baleares. Y además tiene la atención fijada en que su mujer está siendo imputada por toda una serie de cartas con las que ha recomendado a empresas que han sido financiadas por parte del gobierno, en cuya votación el presidente no se abstuvo. Entonces, yo creo que no le va a salir esta estrategia a Pedro Sánchez. Pero es más, ¿de qué va a hablar Pedro Sánchez? Acerca del respeto si él ha sido el causante a nivel internacional de crisis con Alemania, por llamar al eurodiputado Weber de los populares alemanes como nazista, ¿no? Como nazi o hacer alusión al nazismo asociado a su partido. Ha tratado de declarar a Gaza como estado en un momento en el que Israel estaba siendo atacada por parte de los terroristas de Hamas. Fue a Israel, fue a la franja de Gaza después de ver a Israel e insultó así y le faltó el respeto al primer ministro de Israel, Netanyahu. Ha dicho él mismo, se ha referido él mismo al hermano de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, como un corrupto cuando había sido archivado la causa porque no había prueba de esas, ¿no? Entonces, y ahora ha estado prácticamente su gobierno hostigando a Javier Millet durante tres semanas. ¿Cómo va a ser creíble por parte de la comunidad internacional Pedro Sánchez y cómo va a poder exigir un trato de respeto cuando él mismo ha sido el perpetrador de una falta de respeto continuada a otros mandatarios a lo largo de estos tiempos, ¿no? La verdad que es difícil exigir algo por parte de una persona que no está dispuesta a hacer lo mismo y que ha demostrado con su comportamiento no saberlo hacer en situaciones anteriores, ¿no? Y una última cuestión, una última reflexión que te quiero dar es ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido dicho por parte del rey de Marruecos? ¿Se hubiese atrevido el gobierno de España, Pedro Sánchez, a retirar al embajador de Marruecos por un caso similar? Te dejo con esta reflexión. Interesante, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Es más, yo creo que es bueno que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología y los modelos de los políticos para devolverte a ti los mecanismos a través de los cuales las personas maltratadoras, los psicópatas, las personas que quieran hacerte daño, suelen utilizar esta estrategia en la vida de todos los días y para ayudarte eventualmente a reconocerla y hacerle frente con el fin de que no seas tú la víctima de estos malhechores. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.